La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demostrado ser un sólido referente para el Partido Popular, no tener complejos y hablar muy claro. Y además ha dejado al descubierto la estrategia de Pedro Sánchez, porque el presidente del gobierno en funciones no es que tenga una obsesión personal con el cuerpo de Franco, que a lo mejor, sino que lo que está haciendo con esa insistencia de exhumar sus restos y sacarlos del valle de los caídos, no es más que una continuación de esa cruzada laicista que ya inició el gobierno de Rodríguez Zapatero y que el suyo continúa aplicando de manera implacable. Desde la izquierda se han echado encima de Díaz Ayuso por recordar esos eslóganes que ellos corían en sus manifestaciones, cosas como Arderéis como en el 36 o Vamos a quemar la conferencia episcopal, gritos que ya se dejaron escuchar recordarán cuando Rita Maestre, en sujetador, asaltó la capilla de la Complutense. Y desde su propio partido, desde el Partido Popular, algunas voces timoratas o acomplejadas se han echado a temblar pensando que Isabel Díaz Ayuso ha abandonado esa vía de la moderación que tan conveniente resulta en tiempos preelectorales. Pues que no se equivoquen, Isabel Díaz Ayuso, con sus valientes palabras, lo que ha hecho ha sido ganar votos para el Partido Popular. Por eso esta mañana en Ceuta, el presidente nacional de su formación, Pablo Casado, le ha dado todo su apoyo público. Ha hecho bien. Con este asunto entramos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid, verlos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo. Si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña don Lucio Muñoz. Lucio, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Javier. Un honor, como siempre. Albudela Negro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Iago Mejuto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Javier Castro Villacañas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y como todos los días, en nuestra encuesta les planteamos una pregunta. Hoy queremos que nos contesten a esta. ¿Se conformará Sánchez con sacar a Franco del Valle de los Caídos o promoverá la demolición completa del Valle? ¿Ustedes qué creen? ¿Se conformará Sánchez simplemente con sacar los restos de Franco o seguirá adelante hasta incluso promover la demolición del Valle de los Caídos? Si ustedes creen que se conformará, 9-0-5, 80-81-40. Si creen que no, que seguirá, que seguirá adelante hasta el final con esta política que tiene laicista, pues 9-0-5, 80-81-41. La verdad es que en estos momentos, a fecha de hoy, debemos decir que Pedro Sánchez se ha salido con la suya. Conseguirá sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y a pesar de que no cuenta con la autorización de la familia y que no hay ninguna orden judicial de exhumación para aclarar una investigación en curso, el fallo del Tribunal Supremo parece que será suficiente para proceder con la retirada. La familia de Franco ha pedido aclaraciones al Supremo, ya que en su resolución se les prohibía llevar el cuerpo a la Catedral de la Almudena y se les imponía el cementerio de Mingo Rubio, en el Pardo. Sin embargo, no parece que esta reclamación pueda cambiar las cosas. Según publica hoy OK Diario, el Gobierno conseguirá exhumar los restos de Franco antes del 1 de noviembre. Según este periódico, Sánchez ha dado ya órdenes al respecto sin esperar la respuesta judicial. Ayer, el tema de la exhumación de Franco fue objeto de debate en la Asamblea de Madrid. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, preguntó si el Gobierno madrileño apoyaría ese traslado, a lo que la Presidenta tuvo que aclararle que en las actuales circunstancias este asunto no afecta en ninguna competencia a la Administración autonómica. La Presidenta Díaz Ayuso, ya que se había planteado el tema, aprovechó para aclarar que Pedro Sánchez estaba dejando que a Franco le hiciera la campaña y puso el dedo en la llaga, desveló las auténticas intenciones de la izquierda. Lo de sacar a Franco no es más que el principio, luego vendrá la cruz o el valle de los caídos al completo. El Parlamento de Sanidad Mortuori, el artículo 26, establece que están exentas de autorización sanitaria las exhumaciones de restos cadavéricos, es decir, los que perduran una vez transcurridos cinco años desde el fallecimiento de una persona. Señoría, no es que hayan pasado cinco años desde la muerte de Franco, es que han pasado 44. Por tanto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene que autorizar esa exhumación. ¿Y qué será lo siguiente? La cruz del valle, todo el valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. Desde luego, el Gobierno que se ha instalado en la Moncloa está una y otra vez perdurando en el bloqueo, en el estancamiento y Sánchez pretende que sea el propio Franco quien le saque de ese desastre. Así que sí, a mí me espanta la ley de memoria histórica y me espanta tener que remover heridas o abrirlas. Nosotros tenemos que estar por encima de esos debates y desde luego ahondar en todas las políticas que nos unen como país. Las palabras de Díaz Ayuso no han pasado desapercibidas. Algunos, en su propio partido, consideran que se sale del discurso de la moderación. Pero Isabel Díaz Ayuso ha demostrado que no sufre los complejos que atemorizan a algunos sectores de la derecha y ha llamado a las cosas por su nombre. Desde Podemos, Irene Montero ha dicho que la derecha no quiere tener memoria. Desde Vox, Javier Ortega ataca a la izquierda por querer fomentar el odio. Y desde la presidencia del PP, Pablo Casado apoya a Isabel Díaz Ayuso asegurando que se limitó a defender la concordia institucional. Creo que tener memoria es importante y que al Partido Popular y a Ciudadanos, pues no les gusta que haya memoria. Quizá porque así creen que la gente, el presente, nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, no van a saber cómo luchar los derechos que esos demócratas, que por cierto todavía están en cunetas muchos de ellos, supieron pelear. Lo que están ardiendo en estos momentos es los odios. Hay muchos partidos, especialmente partidos como el de Podemos, toda la extrema izquierda, que lo que está fomentando es el odio otra vez entre los españoles. Y eso lo hemos vivido los de Vox poniendo mesas informativas en la calle desde que nació nuestro partido. Yo tuve ayer la oportunidad de hablar con Isabel Díaz Ayuso y lo que me dijo es que ella reivindicó la concordia constitucional y criticó una frase que Rita Maestre dijo al asaltar una capilla en la Universidad Coprutense. Sin lugar a dudas, Isabel Díaz Ayuso habló claro, demostró no tener complejos y por tanto ha obtenido el respaldo de su partido y ha puesto nerviosa a la izquierda, parece, Almudena. La izquierda se pone nerviosa en cuanto les rompe su narrativa, esa narrativa histórica que pretende transformar el pasado para que ellos puedan dominar el presente. Es verdad, Isabel Díaz Ayuso, ayer lo que dijo en la Asamblea de Madrid, yo estaba allí, es que hizo un llamamiento a la concordia y a lo que nos une a los españoles. Habló que hace casi medio siglo que falleció el dictador Francisco Franco y que, sinceramente, en el Partido Popular, en lo que estamos, es en mirar hacia adelante y en las cosas que preocupan a los ciudadanos. Lo de Franco, en realidad, a la generación, por ejemplo, de la edad de Isabel, nacida ya en democracia. ¿Qué le tienen que contar? ¿Qué nos tienen que contar? Si cuando murió Franco, yo que soy mayor que Isabel, veía la tele en blanco y negro y veía un globo, dos globos, tres globos. Quiero decir, que hace ya muchísimos años de todo esto, el problema no es la exhumación de Franco, el problema es la utilización electoralista que de esa exhumación pretenden hacer algunos, que tú ya sabes que va a haber elecciones en cuanto el Partido Socialista empieza a mencionar al dictador. Es un claro indicio de convocatoria electoral y eso es lo que pretende una vez más el Partido Socialista, dividir a los españoles en los buenos y en los malos, imponer su narrativa histórica, la narrativa de la izquierda y acusar a todos los que no tragan con esa narrativa, pues poco menos que de franquistas, cuando lo que somos es demócratas, que lo que queremos es mirar hacia adelante, que no queremos que nos estén revolviendo la historia, la historia para los historiadores. Iago, ¿qué opinión te merece? En lo que estoy de acuerdo con Almudena es que esto es un episodio totalmente electoralista, es decir, yo creo que es imposible leer este tema en otra clave que no sea electoralismo puro. En lo que no estoy de acuerdo con Almudena es en ese argumento de que la izquierda se pone nerviosa cuando alguien les lleva a la contraria. En realidad el PP nunca le ha llevado a la contraria al PSOE en todo lo que tiene que ver con una batalla cultural, que es en el fondo lo que estamos, yo creo, metidos. El PP, con esa idea de que la historia para los historiadores, que acabas de decir, que la historia no nos debemos meter y que no debemos estar reviviendo nuestra propia historia, yo por ejemplo mi historia la quiero revivir, ¿por qué yo no voy a revivir mi propia historia? Otra cosa es hacerlo utilizando esa historia como un arma arrojadiza, pero yo creo que ahí el PP se equivoca cuando con esa actitud timorata quiere pasar de lado sobre un acontecimiento histórico que es reciente y que de alguna manera condiciona a nuestro presente en cierta venida porque en el fondo, en el régimen de poder en el que vivimos, viene de ahí. Y yo creo que el PP se equivoca, como decía, al no querer dar esa batalla ideológica que es en la que estamos metidos, estamos en una batalla por nuestras cabezas, creo que esa es una guerra cultural en la que estamos metidos y el PP creo que se equivoca al apelar a la concordia, cuando en el fondo, pues para que haya concordia todo el mundo tiene que quererlo y aquí hay una parte que es la izquierda que no quiere esa concordia y que está dando una batalla cultural clarísimamente. Lucio, ¿qué te parece? Pues estoy de acuerdo con Almudena, en el sentido que lo que le favorece a la izquierda y siempre ha sido así, es el enfrentamiento entre la sociedad española de una manera o de otra y esto es una forma de enfrentar a las dos Españas que todavía prevalecen. En cuanto al mensaje o al discurso de esta señora, ya era hora de que los políticos del PP pues se enfrentaran y dieran la batalla, como dices tú, Diego, y dieran la batalla a la izquierda, por lo tanto, ojalá todos los políticos del PP sigan el ejemplo de la señora Ayuso porque es lo que queremos los votantes del PP, yo he votado al PP y a vos, pero también me considero votante del PP, puesto que lo he votado toda mi vida, hasta hace poco y si este es el mensaje que siguen a partir de ahora, pues algunos volveremos a votar al PP. En cuanto a la demolición del Valle de los Caídos, pues es que parece que solo es un invento de este periódico, de OK Diario, o de otro periódico que ha publicado esta noticia o lo ha sacado a colación, pero es que en realidad es un proyecto político-ideológico que está en marcha, empezó con la memoria histórica, que es la base de este proyecto independentista porque es un proyecto de los independentistas catalanes y vasco y de la izquierda española para ganar la guerra civil 80 años después, la base de este proyecto es la ley de memoria histórica pero demoler el Valle de los Caídos también está en sus planes, sobre todo si nos retrotraemos y sacamos a colación los antecedentes, por ejemplo, acabo de leer que en 2017 Compromís ya propuso un proyecto de ley en el Congreso que se debatió precisamente para este asunto para debatir este asunto, si se demolía o no el Valle de los Caídos, por tanto, sí que está en la mesa de la izquierda, la mesa de propuestas de la izquierda, demoler el Valle de los Caídos y también recordemos que el PNV también propuso demoler el Valle de los Caídos hace unos años y Podemos, también lo propuso, incluso, pues, bueno, Podemos lo único que propuso es demoler la Cruz y, pues, eliminar la Basílica, no sé si de una, eliminarla o, bueno, yo supongo que... Bueno, eso es lo mismo que demoler el Valle de los Caídos, ¿no? Si se quedan primero la Cruz y luego la Basílica, aquí queda el Valle. Exactamente. Por tanto, sí que quieren, tras la profanación y el sacrilegio que están a punto de cometer, sumando los restos de Franco, el segundo paso, el segundo paso, que no le extraña a nadie, que sea proponer la demolición del Valle de los Caídos, que, por otra parte, ya termino, sería muy complicada, porque acabo de leer también, pues, que, según algunos estudios urbanísticos, habría solo dos fórmulas para eliminar este monumento, o vía explosión... Como los talibanes. Exactamente. O como se hicieron las pirámides de Egipto, pero al revés. O sea, descargando piedra a piedra, o como los talibanes a cañonazos contra los budas de Bamiñán. Exactamente. Con el perjuicio que les supondría, ellos que son tan pro-medioambiente, con el perjuicio que les supondría a... A la fauna y flora del entorno. Javier, ¿cómo lo ves? Bueno, yo veo que es electoralismo, pero es algo más que electoralismo. O sea, aquí, claro, es que tenemos elecciones, vamos a tener cuatro en cuatro años... Siempre. Aquí vivimos siempre en una eterna elección. Entonces, todo es electoralismo. Pero bueno, yo creo que hay una intención por parte del PSOE, ya manifestada en el gobierno de Zapatero, de intentar ganar esta trinchera, digamos, a la derecha y a esa España que no coincide con sus planteamientos. Y es una batalla política, más que cultural o de tipo de discurso ideológico. Yo creo que es una cuestión política por lo que representa a Franco, por lo que representa al Valle de los Caídos y por lo que significó la guerra civil en nuestro país. Entonces, yo creo que en ese aspecto es algo más. ¿Qué sucede? Que el Partido Popular, pues durante muchos años, ha abandonado muchas de estas trincheras y no ha dado batalla en esta cuestión. Parece ser que ahora, pues sí lo está haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que eso es positivo, es una diferencia respecto a lo que estaba ocurriendo anteriormente. Pero claro, aquí lo que llama la atención es la propia sentencia del Tribunal Supremo, que es una sentencia que se aprueba por unanimidad, cosa en un tema tan contencioso, nunca mejor dicho, porque la sala era lo contencioso, pero bueno, sí. Y desde tu punto de vista y experiencia jurídica, ¿crees que se ajusta a derecho? Teniendo en cuenta que en España no se puede remover una sepultura si no es con el permiso de la familia o con la orden de un juez en una investigación en curso. Es que aquí no se tiene ni permiso de la familia ni permiso de los benedictinos del Valle, que son, digamos, los que tienen el derecho del templo. ¿Podemos poner en duda que se ajuste a derecho este fallo? Lo que pasa es que ya es una sentencia del Tribunal Supremo y por lo tanto vivimos en un ordenamiento jurídico que hay que respetar la sentencia de los tribunales, puedes discrepar de ellas, pero a mí me llama la atención que es que la sentencia llega a cuestiones incluso más allá de lo que había solicitado el propio gobierno, porque entra en la cuestión urbanística, entra en la cuestión también de los acuerdos con la Santa Sede. O sea, más o menos le hace un traje a medida al gobierno para que, digamos, una exhumación express de la noche a la mañana saquen el cuerpo de Franco. ¿Estás poniendo en duda la independencia judicial? No, estoy criticando la sentencia. No, es que sí, claro, si me dices que un organismo judicial está haciendo una sentencia a medida... Da la impresión, o sea, porque es que responde a todas las cuestiones que todavía podrían quedar, digamos, entre interrogantes respecto a la ejecución ya definitiva de esta exhumación. Entonces, el Tribunal Supremo ya pone punto final a todo, a la posición de los benedictinos, al contencioso urbanístico que hay respecto a las licencias... Que dice que no hace falta licencia de obra menor, ni mayor, ni nada. Nada. Y luego, encima, dicta a dónde deben llevarlo. Claro, que eso es otra cuestión también, ¿no? Que es que dices, bueno, pues por lo menos si ya sacan los restos de una persona que está fallecida... Pues que la familia haga lo que quiera con ella, ¿no? La familia haga lo que quiera. Tiene una cripta en la catedral de la Almudena, que pagó con su dinero, donde están enterradas también familiares de la familia y han decidido que la tienen que enterrar ahí, pues parece ser que tampoco por cuestiones de orden público. Pero es que el argumento de la sentencia es que hablan de lo que significa la figura de Francisco Franco. Bueno, lo que significa la figura de Francisco Franco durante 45 años ha significado lo mismo y no ha habido ningún problema, con lo cual dices, bueno, ¿dónde está la significación, la oportunidad, la necesidad, la urgencia de realizar un acto administrativo de estas características cuando durante 45 años estaba ese cuerpo, digamos, en esa tumba? Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada, ¿no? Porque, claro, aquí hablan de la posibilidad de saltación. Bueno, pues que cualquiera que haya visitado el Valle de los Caídos se encuentra con dos tumbas en el altar. Una que pone exclusivamente José Antonio, que también la quieren remover. No hacen referencia a nada más, o sea, es un nombre, no hacen referencia ni que fue asesinado, fusilado. Francisco Franco, no hacen referencia a que fue jefe del Estado ni nada. Y una cruz. Entonces, digamos que, digamos, en la sepultura no hay ningún tipo de saltación. Si lo que se quiere hacer, como dijo Zapatero en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es dar un mensaje a favor de la democracia en contra de los dictadores, y tal, y de los que dieron golpes de Estado, bueno, oye, en el monasterio de Escorial tenemos enterrado a un rey, Alfonso XIII, que favoreció un golpe de Estado del Primo de Rivera en 1923. Entonces, bueno, si hay que sumar a todos los dictadores, a todos los que han apoyado dictadores, pues también tenía, y aparte que en el Panteón de Reyes, pues también hay cada personaje que también deja mucho que desear, ¿no? Desde el punto de vista histórico y de, digamos, de su actuación para los intereses nacionales. Pero lo que quiero decir es que son argumentos que luego la propia actuación del gobierno, el propio Pedro Sánchez, que fue ante el mausoleo de Hassan II, incluso se descalzó y mostró reverencia ante una persona que era un dictador, un sultán, un sátrapa, hay que más. Y me parece que también fue al mausoleo del padre, de Mohamed V, que además era muy amigo de Francisco Franco. El padre es Casal II, el hijo es Mohamed V, pero si ni siquiera hace falta citar dictadores muertos, si tenemos a Rodríguez Zapatero yéndose a visitar a Nicolás Maduro en Venezuela, es que no hace falta hablar de dictadores o de gente autoritaria fallecida. Es que aquí, claro, yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga, Javier, cuando has mencionado el nombre de Zapatero, porque es verdad que cuando Zapatero llega al gobierno lo que intentan es imponer una segunda transición, que ellos lo llaman, que consiste en unir la legitimidad democrática con esa mitificada por la izquierda, ese régimen mitificado por la izquierda que fue sangriento y fracasado como fue la Segunda República. Y eso es lo que hay de fondo. Y a partir de ahí vienen leyes como la Ley de Memoria Histórica, que es una ley que pretende dividir a los españoles entre buenos y malos, entre los que aceptan el relato histórico de la izquierda y aquellos que no nos creemos el relato histórico de la izquierda, sino que atendemos a los historiadores. Y eso es lo que hay detrás de todo esto, una verdadera obsesión de la izquierda. Es verdad que todas las víctimas, sean de un mando u otro, tienen derecho a reconocimiento, las víctimas de la represión. No hablo de los delincuentes, asesinos o genocidas, sino de la gente normal que sufrió la represión de algo tan terrible como una guerra civil, incluso del régimen autoritario de Franco, una vez que ganó la guerra, el bando nacional. Pero de ahí a convertir esto en un tema de debate electoral, como está sucediendo continuamente, ponerlo en la agenda política, porque lo están poniendo en la agenda política de continuo quién es, el Partido Socialista, los nacionalistas, aludías tú muy bien antes, al PNV y a Compromís, esos nacionalistas pidiendo meterse en el Valle de los Caídos cuando no sé qué se le ha perdido a Mónica Oltra o al señor este que hace poesía en el Congreso, en Madrid, por ejemplo, y a quién más, y a la ultraderecha. Luego estamos otros que lo que creemos es que esto es un debate que debe estar para los historiadores, y ahí, Iago, te debo decir que no es por ser blanditos, sino porque creemos que es para los historiadores quienes deben hacer historia, porque no creemos en memorias colectivas. Creemos que cada uno tiene derecho a tener su memoria y recordar lo que quiera de su pasado, pero que la memoria es individual, la memoria no es colectiva, y creemos que va siendo hora de superar aquello, de dejar atrás ese discurso que nos pretenden imponer nacionalistas y la izquierda precisamente para dividirnos a los españoles, por eso hablamos de concordia, no porque no queramos dar una batalla de las ideas, yo es que, como todo el que me conoce sabe que me meto en todos los charcos, por eso te contesto. No, no, y me parece muy bien, yo creo que sí que sois blanditos, en general. Yo no te llamo blandita a ti, yo creo que es un problema sencillo, es que la derecha liberal en España ha sido históricamente muy blanda, y la derecha liberal en España tiene problemas de otro tipo. Tendremos que fijar que es la derecha liberal, para empezar. No existe, en teoría era el PP, si ya el propio PP renuncia de ejercer en España sus galones como derecha liberal en España, o sea, la derecha liberal en España se niega a sí mismo, el PP es un partido popular donde cabemos todos, donde hay liberales como yo, que soy liberal, pero también hay democristianos que son socialdemócratas con prejuicios bajo el punto de vista de esta liberal aquí presente, o puede haber incluso socialdemócratas. El Partido Popular era el partido que aunaba a todo el centro derecha, a todo lo que estaba a la derecha del Partido Socialista. Y había de todo, claro. Porque es que, ¿te acuerdas cuando María Borrajo y dijo que los conservadores que creasen en el Partido Conservador? Fíjate, incluso estaba Mediobox hace unos años en el Partido Popular. Y Mediocidadanos también. Claro, también, por eso te quiero decir que es un partido que lo que quiere es aglutinar a todo el mundo, a todo el centro derecha. Pero si a mí lo que tiene el PP me parece bien y me parece legítimo. Lo que quiero decir es que el discurso que ha dado Ayuso hay que verlo también en clave electoral, porque ella de alguna manera es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que yo sepa, el Valle de los Caídos está en la Comunidad de Madrid. Entonces, lógicamente, ella tendrá que reaccionar ante un evento que está ocurriendo, digamos, en su casa, por decirlo así de una forma. Es lógico que otros presidentes de otras comunidades autónomas no hayan tenido esta actuación, incluso, podemos decir, sobreactuación. Pero ahí, Yago, perdona, Isabel tuvo que hablar del tema. El tema se lo saca la portavoz de Vox y ella contesta que no tiene ningún tipo de competencia, es que los jueves tenemos una sesión de control al gobierno en la Asamblea, y esta es una pregunta que el grupo parlamentario de Vox le hace a la presidenta. Por eso tiene que hablar del tema, no porque Isabel Díaz Ayuso quiera hablar de Franco, porque en la Comunidad de Madrid la verdad es que estamos a otras cosas. Yo no digo que tenga o que no tenga que hablar, yo me estoy refiriendo a la manera en que se refiere a este evento en concreto, y ella actúa con un perfil, pues, al parecer, polémico dentro del PP, que estaba, supuestamente, el PP de Casado estaba intentando tener una línea como conciliadora. Entonces, supuestamente, lo que hemos visto es que Ayuso se sale de esa línea y adquiere, digamos, un perfil alto, y de hecho estamos hablando hoy de ella, porque ha salido en todos los medios de comunicación con este discurso. Y me parece muy bien, es decir, yo también lo leería en un perfil electoralista, lo que ha hecho ella, es decir, le está robando el discurso a Vox y está poniendo contra las cuerdas a Ciudadanos. Yo no he dicho que tenga monopolio del discurso de que la izquierda no debe tener la hegemonía cultural. Yo no he dicho que tenga monopolio. Porque has dicho que le ha robado el discurso. Lo tendría. O sea, que Vox le pregunta a Isabel y cuando Isabel contesta es que le ha robado el discurso. No, le contesta en los términos que suele hablar Vox. De hecho, Rocío Monasterio estaba aplaudiendo allí, poco menos que estaba... Rocío Monasterio no aplaudió eso en ningún momento. Yo la vi en un momento que parecía que le evitaba. Pues no aplaudió eso en ningún momento, pero yo estaba sentada enfrente de ella y no aplaudió en ningún momento. Pues míralo luego en las imágenes. Y después, con respecto a los nacionalistas... Si no, no, si lo miro, nunca aplauden nada de lo que dice el Partido Popular. Con respecto a los nacionalismos, te diré que el PP ha sido cómplice de los nacionalismos en España y eso lo sabemos todos. Yo soy de Galicia y te puedo decir lo que está haciendo Feijo en Galicia. Es decir, el PP ha sido muy cómplice en general de los nacionalismos por unos motivos, además, que no vienen quizás ahora a cuenta. Pero es decir, que el PP ha sido un bastión en contra de los nacionalismos, pues no, el PP ha estado pactando con el nacionalismo vasco, catalán, históricamente, y también con el nacionalismo gallego. Y bueno, pues, en fin, yo qué sé. Cada uno que haga lo que quiera y, lógicamente, pues cada uno defiende los intereses. Pero bueno. Sí, bueno, tiene razón, Iago. El Partido Popular, pues, ha pactado igual que el PSOE con el nacionalismo. Totalmente de acuerdo. Y lo han parado. Debido a una ley electoral que, pues, que urge cambiar. En cuanto a que el PP es liberal, habrá políticos liberales dentro del PP, como puede ser Almudena. Pero, evidentemente, el PP no es liberal. No es liberal, el Partido Popular. El PP entró en el consenso socialdemócrata hace mucho tiempo, hasta que el PSOE, pues, se escoró hacia la izquierda, ya tocando el comunismo. Pero que hasta hace poquito tiempo, pues, evidentemente, había un consenso socialdemócrata en España por parte del PSOE y del PP. El PP liberal, ¿podríamos denominar al PP liberal a la política fiscal de Aznar? Bueno, de acuerdo, sí, la política fiscal de Aznar sí podría denominarse como liberal. Pero el PP no es un partido liberal. Bueno, ahora no os vayáis por los cerros de Úbeda, porque resulta que si estáis criticando que el PP hacía determinadas cosas... Ahora estamos con una representante del PP, que es Isabel Díaz Ayuso, que sí defiende claramente un punto de vista, y arremetéis contra... ¡Ah, otros no lo hicieron! No, estamos hablando de ella. ¿Os parece bien el discurso que ha tenido Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid? A mí me parece genial, fenomenal. A mí también, ¿eh? Me parece un discurso... Si ese fuera el discurso... Yo creo que son unas palabras valientes y que además marcan un posicionamiento político bien claro. Ojalá fuera ese el posicionamiento institucional del partido. Y no solo... Hombre, el presidente nacional le ha dado la razón, la ha apoyado esta mañana desde Ceuta, la hemos oído. ¿Y qué iba a hacer? Entonces va por buen camino. Bueno... ¿Desautorizarla? En ocasiones los políticos desautorizan a los suyos, ¿eh? Hombre... Hay desautorizaciones y silencios en los partidos cuando normalmente los líderes no... Pero la señora Ayuso es una apuesta personal de casado. Es decir, no es una que ha aparecido por allí. Pues por el motivo que sea, pero le da su apoyo. No es un... digamos, no es... No es feijó. O sea, Ayuso es una apuesta personal de casado. No pueden desautorizarla. Porque se estaría tirando piedras a su propio tejado. En dos periódicos de esta mañana aparecían informaciones donde decía que en sectores del Partido Popular habían sentado muy mal las palabras de Díaz Ayuso porque rompían con la estrategia de la dirección de Pablo Casado que quería una campaña de perfil bajo, no meterse en estos charcos. Porque la impresión que tienen yo creo que los expertos del Partido Popular es que cuanto menos gente vaya a votar, más gente va a votar al Partido Popular. O sea, yo creo que ellos piensan que tiene que haber una poca participación, que no se deben despertar las pasiones, que no se debe otra vez repetir un poco. Claro. Como sabes, Javier, este discurso de la moderación es al parecer el que quieren seguir todos los partidos en periodo preelectoral. Y si justamente esa moderación, algunos llamaron complejos a una actitud que mantuvo el PP y se lo echaban en cara, por eso yo creo que es muy significativo ver un político, un líder político del PP, que con valentía dice lo que piensa en sede parlamentaria, ¿no? Ha llevado la contraria a todas estas informaciones que aparecen en el día de hoy. Y si luego el presidente nacional le ha dado su apoyo, bueno, pues me parece que es una guía clara para el votante. Por eso me parece especialmente significativo, sobre todo viendo cómo ha reaccionado la izquierda, ¿no? Algo habrá querido decir. Como el bicho del pantano, se han puesto. Y además es lo moderno. Y no se entiende por qué, pero sabéis, yo creo que más que escocerles lo de Arderéis como en el 36, que citan hoy, olvidando que es una frase de Rita Maestre, esta chica que está en el partido del político que menos trabaja de España, que se llama Íñigo Errejón. Íñigo, que ayer tampoco estuviste en el pleno, que te escaqueaste todo el día. Es que es una cosa tremenda lo de Errejón. ¿Y por qué no va a los plenos este señor diputado? Tendrá cosas mejores que hacer. Estuvo media horita, pasó por allí. Pero no ha devuelto el acta. No, no ha devuelto el acta. Ha dimitido como portavoz, pero él trinca el sueldo de diputado base hasta el último minuto. Ese es Íñigo Errejón. Terrible. Bueno, pues la frase Arderéis como en el 36 es una frase pronunciada por Rita Maestre en el asalto a la capilla de la Universidad Complutense. Ese del que se mostraban tan orgullosos que Rita Maestre estuvo sentada en el banquillo donde decían también, por cierto, al salir, vamos a quemar la conferencia episcopal. Y lo único que hizo Isabel fue recordar esa frase. Y eso les ha puesto como el bicho del pantano. No, eso y otra cosa. Y es que Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que la ley de memoria histórica le espanta porque divide a los españoles en buenos y malos. ¿Dónde está la mentira? ¿Dónde está la falsedad? Lo que pasa es que la izquierda no entiende que haya gente que no se someta a sus dogmas y a su pensamiento único. Uno de los aspectos más destacados de esta intervención de ayer de Isabel Díaz Ayuso es, al margen de que es una declaración valiente de su forma de pensar, es que saca a la luz, pone de manifiesto las auténticas intenciones de Pedro Sánchez. ¿Por qué Pedro Sánchez tiene tantísimo interés en sacar a Franco del Valle de los Caídos? ¿Simplemente por una obsesión personal? No, forma parte de un plan perfectamente diseñado, que es esta cruzada laicista que se inició ya en el gobierno de Zapatero. Y de eso vamos a hablar de inmediato tras una pequeña pausa. Pero antes le recordamos cuál es nuestra pregunta de hoy. ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez se conformará sacando los restos de Franco o que continuará adelante promoviendo la demolición completa del Valle de los Caídos? Si ustedes creen que se conformará, 905-80-81-40. Si creen que seguirá adelante, 905-80-81-41. Ahora volvemos. ¿Por qué Pedro Sánchez se conformará? ¿Por qué Pedro Sánchez se conformará? ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto del canario. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí os van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Se conformará Pedro Sánchez con sacar a Franco o promoverá la demolición del Valle de los Caídos al completo? Si ustedes creen que se conformará, 905-80-8140. Si creen que seguirá adelante, 905-80-8141. La verdad es que las palabras de ayer de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea, han puesto al descubierto las auténticas intenciones de Pedro Sánchez. No es una simple obsesión hacia la presencia de la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. Forma parte de su cruzada laicista, que probablemente seguirá con la retirada de la cruz y luego con el intento de promover la demolición de la totalidad del Valle de los Caídos. Se trata de una ofensiva laicista que no es nueva, que inició ya Rodríguez Zapatero y que ahora continúa Pedro Sánchez. Vamos a hacer un poco de historia. Ya en el año 2008, el gobierno de Rodríguez Zapatero llevó a cabo una agresiva ofensiva laicista. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega lideró la reforma de la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa con intención de limitar los derechos de la Iglesia, pero se estrelló contra el Concordato, el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español que tiene categoría jurídica de tratado internacional. La Ley de Memoria Histórica, aprobada un año antes, fue utilizada como excusa para retirar símbolos religiosos. Multitud de cruces fueron desmanteladas junto a placas conmemorativas o inscripciones en memoria de religiosos asesinados. De inmediato, empezarían a alzarse las voces para reclamar la exhumación de los restos de Franco y también de Primo de Rivera, del Valle de los Caídos, los de Queipo de Llano, de la Basílica de la Macarena de Sevilla o los de los generales Moscardó y Milanes del Bosque, del Alcázar de Toledo. Desaparecieron los crucifijos de los colegios y de los hospitales y algunos ayuntamientos gobernados por la izquierda optaron por retirar los Belénes en Navidad o cambiar el nombre de los festejos. En vez de las fiestas del Pilar, las fiestas del barrio del Pilar. En vez de Semana Santa, vacaciones de primavera. En lugar de la fiesta de San Fermín, el desfile del Día Grande. Ada Colau, en Barcelona, eliminó las ceremonias religiosas de las fiestas de la Marse. Ya en 2010, en tiempos de Zapatero, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, inició la ofensiva laicista en el Ejército. Redactó un nuevo reglamento de honores militares para eliminar la participación de militares en actos religiosos, las misas en actos castrenses y prohibir que los soldados rindieran honores al Santísimo Sacramento en diversos actos. No pudo con la tradición. Hoy en día, los legionarios siguen sacando a su Cristo de la Buena Muerte el Jueves Santo en Málaga y están nuestros ejércitos en el Corpus de Toledo. La actual ministra de Pedro Sánchez, Margarita Robles, ha querido ir un paso más allá y ha prohibido que la bandera ondea media hasta en señal de luto por la muerte de Cristo. Era una tradición que María Dolores de Cospedal consiguió mantener a pesar de que a Carmen Chacón también quiso eliminarla. Y durante todo este tiempo se ha mantenido la ofensiva en la calle. Manifestaciones laicistas, gritos de arderéis como en el 36, manifestaciones de feminismo radical con mensajes anticlericales, menos rosarios y más bolas chinas o sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios, ataques sacrílegos, sacapillas y símbolos religiosos. Hasta manifestaciones claramente ofensivas y sacrílegas, como la del coño insumiso que tuvo lugar en Sevilla en la manifestación del 1 de mayo. Pasearon una gran vagina de plástico de dos metros de altura a modo de virgen sobre un paso de Semana Santa. Ayer mismamente se celebró una vista a los juzgados de Sevilla. Las procesadas se enfrentan a una petición de multa de 3.000 euros por un presunto delito contra los sentimientos religiosos. Podemos no ha dudado en ponerse a su lado. La portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, se manifestaba así ayer ante los juzgados. Estamos aquí con las mujeres del coño insumiso. Ya tenemos bastante las mujeres con que nos intenten silenciar, con que nieguen que nos están matando día a día, con que nieguen que vivimos en condiciones muy por debajo del resto. Estamos aquí para decir que apoyamos a las compañeras del coño insumiso. La postura de Podemos parece clara. Incluso una ilustre militante, una ilustre conocida, Rita Maestre, que fue portavoz del Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena y ahora mano derecha de Íñigo Arrejón, nos dejó unas escenas inolvidables asaltando la capilla de la Complutense en sujetador y entre gritos de vamos a quemar la conferencia episcopal, el Papa no nos deja comernos las almejas y contra el Vaticano poder clitoriano. Tras ser condenada, recurrió y acabó absuelta porque aseguró que ya no oyó nada de eso. ¿Usted qué se dijo allí? Contra el Vaticano poder clitoriano. Vamos a quemar la conferencia episcopal. El Papa no nos deja comernos las almejas. Menos rosarios y más bolas chinas. Arderéis como en el 36. Sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios. ¿Eso lo escuchó usted qué se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo. ¡Van en bolas ahora! ¡Van en bolas! ¡Van en bolas chinas! ¡Van en bolas chinas! ¡Van en bolas chinas! ¡Van en bolas chinas! Parece que Rita Maestre, a la que hemos visto en esas imágenes, no escuchó ese tipo de consignas. Pero son evidentes, ¿no? Yo, bueno, yo no había escuchado eso en mi vida, la verdad. O sea, he aprendido mucho con este corte que acabas de poner. Pues fue el asalto a la capilla de la Complutense, en el que participó Rita Maestre. La vemos avanzando ahí y luego en esas imágenes se ve como se retira la ropa y se queda ensujetado delante del altar. Pues mira, ya he aprendido algo hoy, fíjate, no había... Bueno, ahora en serio. El tema, tú hablas de cruzada laicista. No es una cruzada laicista. Lo del laicismo es un eufemismo, es una cruzada anticatólica, diría yo. Aquí no es un tema laicismo, porque la izquierda no tiene este comportamiento con el Islam, por ejemplo. Cuando estamos viendo manifestaciones públicas masivas de gente islamista o pro-islamista, etc., y no hay nunca ningún problema. Entonces, realmente es una reacción anticatólica. Es cierto que con Zapatero se empezó a notar con especial fuerza, recordemos cómo llegó Zapatero a la presidencia del gobierno después de un golpe de Estado en España, que también fue un golpe de Estado lo que ocurrió en el atentado de Madrid. No solo el del 36 fue un golpe de Estado, también hubo muchos golpes de Estado en la historia de España y uno es bastante reciente, por ejemplo. Yo creo que en el vídeo que hemos visto, no lo recordaba, madre mía, vemos tres cuestiones que afectan a la izquierda. Lo primero que vemos son las consecuencias del consenso socialdemócrata, de la socialdemocracia, que nos hace irresponsables por cuanto nos venden de la cuna a la sepultura que papá Estado te proveerá de todo. Es decir, el infantilismo más absoluto, porque con todo el respeto hacia las manifestantes, pero lo que han hecho es una estupidez enorme, es muy infantil. Es decir, tenemos el infantilismo, la sociedad infantil, producto de la socialdemocracia. En segundo lugar, coincido con Iago, tenemos el anticatolicismo de nuestra izquierda. Y digo de nuestra izquierda porque yo creo que esto es una anomalía democrática en Europa. Tenemos una izquierda en España que no hizo la transición, que se hicieron otras izquierdas, como por ejemplo la alemana, la francesa o la italiana, porque nuestra izquierda, nuestro partido socialista quedó entroncado, lo decíamos antes, con la segunda república. Con esa segunda república donde, como decía ayer el vicepresidente del gobierno, Ignacio Aguado, ardían conventos. Y eso es una anomalía democrática. Y es lo que vemos cuando salen montando contra manifestaciones de Semana Santa y todas estas cuestiones, porque siguen empeñados en esto. Y luego vemos una tercera cuestión que también es producto del consenso socialdemócrata y sobre todo del desnorte de la izquierda, que ha pasado de ser mecanicista a ser biologicista. Y es que confunden la libertad con la libertad sexual. Cuando la libertad sexual está muy bien, pero la libertad es mucho más que la libertad sexual y engloba, por supuesto, también la libertad religiosa que ellos vulneran y pisotean, porque en el fondo son infantiles, son una anomalía y desprecian y desconocen lo que es la libertad. Pero tanto la libertad sexual como la religiosa están paradas por nuestra constitución. Por supuesto, por eso ellos creen que la libertad consiste en la libertad sexual. Esto viene de la socialdemocracia nórdica que tanto gusta, por cierto, a Monedero, donde toda la libertad es el sexo sin más, que a mí me parece muy bien. Yo no tengo nada que criticar, pero la libertad son muchas otras cosas. Son el respeto a la propiedad privada, son el respeto a las creencias de los demás, en fin, todas las cosas que recoge nuestra constitución y que recoge además la lógica, pero que la izquierda nuestra, completamente infantil, es incapaz de comprender. Sí, no, pues es claro que no es una ofensiva laica, porque claro, el laicismo tampoco es criticable. Yo recuerdo un discurso del Papa Benedicto XVI en París, incluso reclamando, digamos, las virtudes del laicismo siempre como se entienda como un espacio no religioso, que también hay derecho de que las personas y los ciudadanos no tengan sentimientos religiosos, pero respetando naturalmente las creencias y los sentimientos religiosos de los que así los tengan. Esto, lo que hay, aunque se escondan bajo asociaciones de España laica y de utilizar, es una ofensiva anticatólica. Y tú lo has dicho muy bien, porque van exclusivamente contra la Iglesia católica y además amenazan por todos los frentes. También hay que decir que la Iglesia católica se merece, se merece entre comillas, no voy a decir que, porque desde luego los católicos no se lo merecen, pero la jerarquía... ¿Estás pensando en el abad de Montserrat, por ejemplo? Bueno, estoy pensando también en el arzobispo de Madrid. O sea, el arzobispo de Madrid recibió a Rita Maestre, cuando todavía estaba procesada, y antes del juicio, para mostrarle toda su solidaridad y el apoyo, incluso hizo algún tipo de declaración que, de alguna forma, dejaba sin fuerza lo que iba a ser el testimonio del cura de la Complutense, del cura de la capilla de Somos Aguas, que él, en su declaración en el juicio, dijo que a él le empujaron violentamente e irrumpieron violentamente en la capilla. Lo dijo clarísimamente. Pero claro, ya digamos que Rita Maestre iba ya con todas las bendiciones del arzobispo de Madrid. ¿Por qué? Porque la Iglesia española se ha acostumbrado, y ahí yo sí que le he hecho la culpa, a lo mejor un poco al franquismo, o lo que significó el nacionalcatolicismo, a ser una Iglesia de poder, a ser una Iglesia que siempre tiene que estar relacionada con el poder, que piensa que estando relacionada con el poder obtiene beneficios. Beneficios, pues no sé, a lo mejor de tipo económico, está el tema este del pago de impuestos del IBI, o tema de beneficios también en el tema de la educación, pero lo que no se da cuenta es que va perdiendo cada vez más poder social y más influencia social y religiosa en la sociedad española. Yo creo que ahora mismo lo que digan los obispos o lo que digan algún sacerdote ya en la sociedad española no tiene ningún tipo de influencia. Yo estuve el otro día en un desayuno de estos de periodistas con el secretario general de la Conferencia Episcopal, que se llama, me parece, el monseñor Agüero o Arguello. Arguello, sí, Carlos Arguello. Carlos Arguello. Y entonces le pregunté, porque este año se cumplía lo que era el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Entonces habían hecho todo un año que lo dedicaban a eso, con una serie de actividades, con una serie de, digamos, de romperías o de actividades en torno al CERC. Y recordaron la escena en la que los republicanos lo tiroteaban. Eso fue posteriormente, claro, eso fue en la Guerra Civil ya, pero digamos que fue Alfonso XIII quien consagró, era claro, naturalmente era otro momento histórico y político, pero yo le pregunté, digo, ¿no va a acudir nadie de la familia real al centenario? Digamos, no tenía por qué acudir el rey ni la reina, pero bueno, digamos, la familia del rey o la familia real son muchas personas y digamos que ese acto por parte de Alfonso XIII tuvo su importancia y su resonancia histórica en aquel momento. Y entonces me dijo, bueno, hemos mandado la invitación, pero la verdad es que nos han contestado que no viene absolutamente nadie. Entonces, cuando ya la Casa Real pasa absolutamente de la Iglesia Católica, ahí se ve que la Iglesia Católica, desde mi punto de vista negativamente, porque yo soy católico, pero es que la Iglesia Católica como jerarquía, como poder, poder social, poder religioso, no pinta nada. ¿El hecho de que tengamos un estado aconfesional justifica que echemos por tierra todas las bases de nuestra civilización judio-cristiana? No, que no tiene nada que ver. De hecho, fíjate, si el laicismo es católico, que en la Biblia ya pone a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿verdad? Y de hecho el laicismo es un concepto que viene de la propia Iglesia Católica. Creo que era Gregorio XVI, si no recuerdo mal, el Papa que lo introduce. Lo que pasa es que aquí, como yo decía, estamos en la anomalía, la anomalía de la izquierda española que sigue viviendo en la Segunda República y que no ha sido capaz de hacer la transición hacia la socialdemocracia europea. Bueno, esto es un asunto mucho más extenso y sobre todo más profundo. La Iglesia, perdón, la izquierda española se está aprovechando de la corriente globalista. Y yo no lo denominaría a este asunto que estamos tratando como una ofensiva laicista, sino yo lo denominaría como un proyecto de musulmanización de España. Y digo que la izquierda se está aprovechando de la corriente globalista porque este proceso de musulmanización de España también es un proceso de musulmanización de la Unión Europea, repito, porque hay mucho dinero de una agenda globalista para que se produzca esta situación, este cambio social y demográfico que se está produciendo y se producirá más aún en los próximos años. Y también muchas presiones de países del Golfo Pérsico, pero esto a nivel internacional. La izquierda, como su proyecto es anticatólico, pues está encantado con esta agenda globalista, es decir, con la musulmanización que se está produciendo en la Unión Europea y, por tanto, en España. De hecho, se está posicionando y se ha posicionado así ya desde hace unos años a favor de la inmigración ilegal y masiva que está sufriendo España en concreto y la Unión Europea globalmente. En este sentido, casi todos los inmigrantes que están entrando en España, casi todos, son musulmanes. La inmensa mayoría. Y es un proceso que empezó con la Alianza de Civilizaciones de Zapatero, puesto que la Alianza de Civilizaciones de Zapatero lo que proponía es integrar a los musulmanes, pero adaptándonos nosotros, el Occidente, adaptándose a las costumbres y a la cultura de los musulmanes. Eso era la esencia del proyecto de la fracasada Alianza de Civilizaciones. Y un ejemplo de lo que digo, pues lo tenemos esta misma semana. Es decir, la Comunidad Autónoma de Baleares ha firmado un acuerdo que, bueno, este acuerdo que ha firmado, que voy a hablar sobre él ahora, que ha firmado la Comunidad Autónoma de Baleares, también lo han firmado otras comunidades autónomas, pero bueno, como ha salido esta semana esta noticia... Lo de Baleares de llevar el Islam a los colegios. Exactamente. La enseñanza del Islam. Exactamente. Hay un acuerdo de la Comisión Islámica de España, que la Comisión Islámica de España, para el que no lo sepa, pues es una organización que pretende fomentar el Islam en España. Y lo está consiguiendo. La noticia a la que me refería es un acuerdo de la Comunidad de Baleares y de la Comisión Islámica para adoctrinar, porque llamarle a esta formación, formación islámica nada más, yo no me atrevería a decirlo así. Yo creo que es un adoctrinamiento, puesto que los profesores y el contenido de esta formación lo define la propia Comisión Islámica, que repito, es una organización para fomentar el Islam. Y esto se está produciendo, es un proceso que se está produciendo poco a poco con el que la izquierda está encantada. Se volverá en contra, no solo de la izquierda, sino de todo Occidente, pero a corto plazo les conviene, porque este cambio social, a corto plazo, todos estos inmigrantes, por ejemplo, que vienen a España, son las nuevas redes clientelares de la izquierda, que ya muchos de ellos tienen derecho a voto y le están votando al PSOE, a Podemos. Tengamos en cuenta que en un municipio un inmigrante ilegal puede votar simplemente acreditando la residencia efectiva. Con eso tiene derecho a votar. Imagínense todas las redes clientelares que se pueden organizar con estos inmigrantes y todo lo que le puede favorecer a un partido político que estos inmigrantes los retengan como una red clientelar. Por tanto, este es un proceso de musulmanización que se está produciendo. En cuanto a la Iglesia, la Iglesia Católica se ha posicionado a favor de la inmigración masiva e ilegal y musulmana. Tanto el Papa, por ejemplo, el Papa Francisco se ha posicionado a favor de esta inmigración musulmana, ilegal y masiva, en contra de las... De la inmigración en general, digamos. No, no, de la ilegal, de la ilegal. De la inmigración en general. Y ilegal, de la inmigración en general, y dentro de la inmigración en general está la ilegal. Por tanto, el Papa se ha posicionado a favor de esa inmigración. También de la legal, o sea. Sí, evidentemente. Pero en contra... No se posiciona... Pero en contra de la soberanía nacional de cualquier país. Defiende un mundo de fronteras abiertas. Este es el posicionamiento de la Iglesia Católica y, por tanto, no me extraña lo que está pasando... Es un planteamiento de Francisco de Vitoria en la Escuela de Salamanca, que son los padres del liberalismo. Son otras circunstancias. No, otras circunstancias no. Son los que se fundamentó la conquista de América y eso es... Pero es otra época histórica, lo que decía Javier... Es derecho católico y doctrina de la Iglesia. Lo que decía Javier, y ya termino, ¿qué pretende la izquierda? Pues la izquierda pretende con esta... O sea, Dios creó el mundo sin fronteras. Sí, con esta musulmanización de la Unión Europea y, en concreto, de España, la izquierda, ¿qué pretende? Pues aprovecharse de ello. ¿Por qué? Pues porque se formarían sociedades multiculturales, sin identidad cultural, sin identidad religiosa, tal y como ha dicho Javier. Y estas sociedades son muy manipulables. Y en ese entorno es en el que se mueve la izquierda fenomenal. Esas sociedades... La Iglesia Católica ha perdido todo su poder y toda su influencia, señor. Efectivamente. Efectivamente. Yo creo que más que el problema de la... ¿Cómo lo has dicho? Conferencia Islámica. Comisión. Comisión Islámica. Yo creo que más que el problema de la Comisión Islámica, el problema es la influencia que la Iglesia Católica, por mérito propio, ha perdido sobre sus fieles. Yo creo que ahí radica el problema. ¿No en que otra religión haga proselitismo de su religión? No sé. La Iglesia Católica, cuando los misioneros predicaban el Evangelio en cualquier lugar del mundo, conseguían convertir a los musulmanes, a los budistas y a cualquier otra persona de otra religión. O sea, que es que... Eso porque ahora mismo la Iglesia no es capaz de convencer absolutamente a nadie. Que yo sepa, cuando fue la reconquista de España, no fue a base de convencer y regalar flores. Aquí hubo bofetadas a dos manos. Yo te hablo de los misioneros. O sea, ¿cuánto se ha ido a convencer? Yo te hablo de los misioneros. Te hablo de los misioneros. ¿Qué misioneros? Los misioneros que fueron... Los que hay hoy en África. Estaban en África. Y que están siendo liquidados. En Oriente Medio. Claro. Sin que nadie, incluido de la jerarquía católica, diga nada. Sí, bueno. Papa. Que dice discursos donde nunca nombra ni a Jesucristo ni a Dios. Nunca volverás al Papa Francisco a hablar ni de Jesucristo ni de Dios. Hace unos discursos New Age apelando a una especie de concordia universal. Tal vez la concordia. Alguna vez los nombrará porque es que... Cuando se ve un poco presionado. Pero vamos, lo dice muy poco. Es muy interesante, si me permitís, un discurso. Os invito a que lo... Si no lo habéis visto, que os metáis en Google para verlo. Un discurso de Donald Trump reciente, de esta semana o de la semana pasada, que decía que ya no hay izquierda ni derecha. Hay globalistas. No personas que están a favor de la globalización económica, sino globalistas en cuanto a las políticas globalistas a las que me he referido antes. El mundo se divide entre globalistas y defensores de la soberanía nacional de los estados. Y tiene muchísima razón. Porque los gobiernos que no se posicionan en contra de esta inmigración ilegal y masiva, y sobre todo musulmana, pues evidentemente están en contra de la soberanía nacional de sus propios países. Y al final esto acabará, como ha dicho Javier, con el fin de la identidad de la cultura europea, en este caso, en nuestro caso. El catolicismo es universal. Y la historia de la Iglesia católica siempre es el enfrentamiento entre el papado y los estados, los reyes, los monarcas y los emperadores. Y entonces la Iglesia también tiene una finalidad universalista o globalista. Lo que pasa es que ahora mismo no la sabe emplear. Pero digamos que tiene ese objetivo de reinar en el mundo. De reinar en el mundo. Es su objetivo. La Iglesia se ha puesto a favor, en este caso, de las políticas globalistas. Donde está el dinero. Es decir, donde está el poder. Yo creo que ha abandonado su... Y con el Vaticano II a favor del marxismo cultural. De hecho, en España, las subvenciones que se están repartiendo, por ejemplo, para gestionar menas en los distintos centros de acogida, en Madrid hay uno o más, pues muchas de estas ONGs que gestionan estos centros son de la Iglesia. Entonces, también están repartiendo mucho dinero por parte del Estado. Bueno, pero la Iglesia hace una labor social. Eso es innegable. También en la educación. Pero yo no lo veo una labor social, puesto que estos señores, estos menas, lo que están creando, la mayor parte de ellos, están creando conflictos, delincuencia, violaciones. Por tanto, si esto es una labor social, que venga a Dios y lo vea. No, hablo del voluntario de la organización eclesiástica que va a atender a los menas. Que ese hombre está haciendo una labor social. Sí, pero ¿a quién está atendiendo? Estoy hablando. A delincuentes, en su mayor parte. Bueno, pero también hay voluntarios en las cárceles atendiendo a delincuentes. Quiero decir, que al final es la labor social de la Iglesia, que a mí me parece estupenda. Bueno, yo como no soy seminarista, de caridad. Efectivamente. Otra cosa es el tema de los menas. Podemos coincidir en la peligrosidad. Si venían a estar, podríamos debatirlo. Pero, hombre, los voluntarios de la Iglesia y esas organizaciones... En las cárceles sí, en las cárceles sí. Yo creo que la caridad tiene un límite. De hecho, suple la ineficiencia del Estado en muchas ocasiones. Cuando la caridad está en contra de la identidad de tu continente, de tu país y de tu propia vida, incluso, pues yo creo que la caridad tiene un límite. No cabe Europa... Yo creo que cada uno debe elegir su... Como dijo tu presidente, no cabe Europa en... No cabe en Europa a África. Que no se le puede pedir a la Iglesia que tome una función estatal. Exacto, política. Claro, o sea, antes lo ha dicho Albudena con ese pasaje bíblico. Es que a César lo que es de César... A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Es la primera esa división de poder, digamos, de limitación del poder. Sin embargo, ante determinadas carencias del Estado, la Iglesia realiza una función social... Brutal. ...enorme que hay que agradecer. Exactamente. Y que además le ahorra dinero al Estado. Efectivamente. Pero lo que tiene que tener la Iglesia es su finalidad propia, de evangelizar. Eso es lo que es lo que... Correcto. Bueno, de evangelizar y también y de ayudar a los más necesitados. Sí, es que son los más desasistidos. Claro, sí, sí. Yo solo estoy analizando. Si el Estado, que debería cubrir esa función social, no la cubre, pues afortunadamente la Iglesia, a través de Cáritas diocesana, cubre esa función. Sí, yo lo que estaba un poco en contra de la opinión de Lucio es que... Y los de Cáritas, para ayudar a alguien, no le preguntan ni a qué partido política vota, ni de qué raza es, ni de dónde sale, ni de qué religión tiene. Claro, porque eso está... A todos por igual. Eso está en el Evangelio. Claro, Javier. Entonces, lo que no se pueden confundir son lo que es una actividad, digamos, evangélica, eclesial, religiosa, y lo que es el Estado. No, es que como luego viene la izquierda diciendo que hay que eliminar prebendas a la Iglesia, y no para considerar que la Iglesia, afortunadamente con esta misión, ahorra mucho dinero al Estado y realiza una gran labor social que la Iglesia debería reivindicar como suya propia, pues no, la izquierda lo que hace es arremeter contra la Iglesia, simplemente. Javier, yo solo estoy criticando el posicionamiento de la Iglesia en este asunto, nada más. Si yo soy católico, por tanto, yo solo estoy criticando, y lo critico absoluta, negativamente, totalmente, porque está en contra de los intereses de los nacionales, en este caso de los españoles, para favorecer a los inmigrantes ilegales, se está desfavoreciendo a los españoles. Pero es que para la Iglesia no hay fronteras ni nacionales, inmigrantes y tal. Sí, pero yo critico, yo puedo criticar eso, me parece fatal, y me parece mal el posicionamiento de la Iglesia a favor de un mundo sin fronteras, porque es lo que dijo el Papa en varias ocasiones, lo ha dicho ya en Lesbos, lo dijo en... Pues fíjate que es que yo creo que el problema no es que haya o no fronteras, sino que el problema, porque yo creo que hay nación histórica y nación política, las fronteras, la soberanía nacional es un concepto cuando hay Estado, yo creo que no es tanto problema de que haya fronteras, sino que hay culturas o civilizaciones distintas que llevan a resultados distintos, y hay políticas distintas que llevan a resultados distintos. Me explico, si todo el mundo, todo el planeta, aplicara las políticas que han llevado a Occidente a prosperar, pues posiblemente no estaríamos hablando de este debate, para mí eso es lo importante, mucho más que si hay o no fronteras, es decir, tiene que haber fronteras, ¿por qué? Porque hay distintos modelos, porque hay países en dictadura donde la gente está sometida a una pobreza extrema y entonces migran y van hacia otro lado. Si tuviesen unas democracias como hay en Occidente, etc., etc., en Estados Unidos, Israel, España, Francia, lo que queráis, otro gallo cantaría. Por eso para mí lo importante no es que haya o no frontera. Y si me permite, es que voy a decir una cosa, claro, es que si algo define a Occidente, y el Occidente cristiano es la voluntad civilizadora, o sea, lo que Occidente y el cristianismo ha traído a la humanidad es precisamente la civilización, la idea de libertad, de dignidad del hombre, y luego las instituciones, las instituciones que permiten la existencia de esos valores. Entonces ahora mismo Europa, y yo creo que por la crisis de la iglesia, ha renegado de esa voluntad civilizadora, entonces dice que África, pues bueno, que se las arregle como pueda o que en Asia pase lo que pase. Peor, le ponen aranceles a los productos africanos, cuando los aranceles son políticas que fracasan siempre, lo sabemos desde la época de Reagan. Claro, y entonces lo que hay que volver es otra vez a reclamar esa función, digamos, del Occidente, de la civilización occidental, del Occidente cristiano, de civilizar, de ordenar, de organizar, de respetar la libertad y la dignidad de los hombres. Y eso la iglesia lo ha abandonado. ¿Y por qué estamos hablando del papel de la iglesia? Porque ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desenmascaró las auténticas intenciones de Pedro Sánchez, que seguirá adelante con esta cruzada anticatólica que se inició ya en los tiempos de Zapatero. Y a raíz de lo cual, nosotros hoy les estamos preguntando en nuestra encuesta, ¿se conformará Pedro Sánchez con sacar a Franco o seguirá adelante, incluso promoverá la demolición del Valle de los Caídos? Si ustedes creen que se conformará con eso de la exhumación de los restos, 905-80-81-40. Si creen que no, que solamente forma parte de esa estrategia y que seguirá adelante, 905-80-81-41. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque nos ha llamado la atención el doble rasero utilizado por Pablo Iglesias, para según qué cosas. Por ejemplo, a la hora de defender a estos detenidos de los CDR, estos comandos que la Guardia Civil detuvo por fabricar bombas, y dice que cuidado, que no hay que llamarles terroristas, y que a ver si es verdad si fabricaban bombas, poniendo en cuestión el trabajo de la Guardia Civil, cuando no hace tanto, a través de Twitter, llamaba terroristas a los ricachones como Amancio Ortega. Pausa y les contamos. Pausa y les contamos. ¡Gracias! Seguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónica a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres. Científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre. Pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia. Pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés. En Distrito TUE va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12.